¿Cómo están mis reinas, mis reyes? Maravillosas, maravillosos. Les mando un besito, un abrazo, mucha luz, mucho triunfo. Y bueno, vamos a iniciar esta lectura del día de hoy, empezando con el pie derecho, este año 2022, agradeciendo a la vida definitivamente, que Dios nos dé licencia el disfrutar las bellezas de esta vida terrenal, las bellezas y a veces los sabores y los insabores definitivamente. Bueno, vamos a iniciar la lectura. Si tú quieres una lectura, puedes escribirme a mi página sindivel.ca, puedes escribirme a mi correo sindivel arroba gmail.com, o me puedes escribir a mi WhatsApp. Tengo lecturas de emergencia, que te llegas a lectura entre 24 y 48 horas. Y vamos a empezar con la sesión. Vamos a ver qué nos quiere decir hoy día. Pedimos a los ángeles, a los arcángeles, a los maestros de luz, maestros ascendidos, a todos los días espirituales, a todas las fuerzas de luz que se quieran manifestar en esta lectura. Pedimos humildemente que nos den respuestas a nuestras dudas. Gracias, gracias, gracias. Ópale, namasté. Ok, vamos a empezar. Todas esas volteadas. Todo eso nos quieren decir. Guau, ocho de espadas, el siete de pentáculos, el rey de espadas, el as de espadas, la carta de la balsa o el seis de espadas, el mago y el dos de copas. Dios mío, así más claros. Bueno, ¿qué estoy sintiendo aquí? Y al final del mazo, me sale la carta del carro y la carta de la muerte. Al final, si sigo sacando, valete de pentáculos, le charriot, y catre de batón. Ok, vamos a ver qué nos dicen aquí las cartas. Aquí estoy viendo a alguien que está viendo este video extremadamente responsable y trabajadora. Alguien disciplinada, disciplinado, que posiblemente aprendió a la mala o aprendió de una manera difícil a salir adelante. Siento aquí una energía que le encanta prepararse, que le encanta estudiar, que le encanta leer. Pero eso sí, tiene que ser lo que le gusta esta energía. No puede ser cualquier cosita. Tiene que ser lo que le gusta. Siento aquí a alguien que es coqueto, que es coqueta, que le gusta verse lindo. No sé por qué siento aquí a alguien tomándose muchas selfies o fotografías. Estoy viendo fotografías, selfies o alguien que no sé por qué me dicen en sus años mozos siempre o hasta la fecha. Porque para mí los años mozos no importa que tengas 20, 30, 40, 50, la edad que tengas, 60, 70. La cosa es siempre verse bien. Y aquí yo siento esa energía de alguien muy coqueto o muy coqueta, que le gusta verse sexy, que le gusta verse guapa, que se hace sus arreglitos de vez en cuando. Siento esa energía. Pero eso sí, alguien extremadamente trabajadora. Siento que esta energía que estoy sintiendo es una energía extremadamente caritativa. Es una persona que a todo mundo le gusta dar un detalle o un buenos días, un buenas tardes. Eso sí, tiene un carácter muy fuerte esta energía, pero es una persona servicial. Siento también aquí que esta energía tiene bastante imaginación. Siento que esta energía que estoy sintiendo está muy conectada a Gaia, a la madre tierra. Es una persona muy que le gustan las cosas buenas. Tú me puedes decir, ay, a todo mundo nos gustan las cosas buenas. No, no a todo mundo nos gustan las cosas buenas. Siento aquí, pero fíjate, esta energía yo la siento que en un tiempo de su historia o de su vida dio todo por la familia o dio todo por los demás o tuvo que dejarse a un lado a ella misma para después poder resurgir. Siento que en algún punto esta energía tuvo problemas para o bajar de peso o problemas con temas, no sé por qué siento aquí los huesos, las piernas, la vista y me dicen temas de peso, temas de peso de alguna índole y mucho la comida, la comida, la comida, la comida, la comida. Esta energía siento que le encanta vivir al filo de la navaja. ¿Cómo sería al filo de la navaja? No lo hagas, esta persona lo va a hacer. Puede ser una lectura, espero. No lo vayas a hacer porque, fíjate, no sé por qué siento que aquí alguien creció con un Dios castigador. Como en el Antiguo Testamento en la Biblia, para aquellos que han leído, no importa la religión que sea, para aquellos que han leído el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en la Biblia. El Antiguo Testamento es una, es como más, un Dios más castigador, ¿verdad? Y siento que quizás tú llegaste a crecer bajo esa atmósfera. Siento también a esta energía que quizás tú creciste con unos padres que llegaron a tener ahí algunos, algunos o bastantes conflictos. Estaban juntos, pero era una peleadera o bien había carencia en algún sentido. Aplícalo a tu situación, carencia económica puede ser, carencia emocional. Bueno, vamos a ver. ¿A qué esta energía está enamorado de otra energía? Esta otra energía es una energía bastante, pues ahora sí que es solamente un milagro o solamente que Dios Padre Todopoderoso bajara y dijera, ¡zas! que se dé para que esto se pueda dar. No porque sea complicado, corazón, pero aquí hay muchas situaciones implicadas. Puede ser religión, puede ser un estatus económico, porque te lo juro, corazón, hasta la fecha todavía está el tema del estatus económico. Puede ser, bueno, ya dije religión, estatus económico, distancia geográfica, color de piel. De verdad, corazón, yo soy una persona que a mí no me importa afuera, pero hay todavía mucha gente que se deja llevar, que están dormidos, corazón, que, mira, viven dormidos, se reproducen dormidos, trabajan dormidos y se mueren dormidos. ¿Con qué te quiero decir esto, corazón? Para mí una persona dormida es alguien que se fija solamente en el exterior, alguien que nada más vive por lo superficial, nada más vive por el dinero, alguien que sigue como un borrego reglas, que a algunos les están funcionando, pero ya hay tantas formas y tantos modelos, pero para sentirse adaptado o para no hacer enojar a gente o para lo que tú quieras y gustes, corazón, quiere vivir bajo esa creencia. Bueno, aquí el punto es que tu persona especial vivió dormido mucho tiempo. Creo que hasta lo conociste de alguna manera con unas creencias y se fueron, fueron evolucionando esas creencias contigo. Tu persona especial, yo la siento también que es un apasionado de la vida. Contigo aprendió los sabores de la vida, los colores de la vida, esas pequeñas grandes cosas que no se encuentran en cualquier lugar, el amor, la dulzura, la ternura. Quizás esta persona no te ha prometido muchas cosas, para algún otro grupo sí, pero hay cosas que no se dicen y que tú sabes perfectamente que está ahí en el aire. Siento que esta persona es de una, pues es de una, de un pensamiento bastante ideático, bastante, puede ser cerrado corazón. Puede pensar que es muy open mind esta persona, pero es muy cerrado, muy cerrada. Y está conflictuado o conflictuada. Siento que tú eres del norte, él es del sur, hablando, metafóricamente hablando, o ella o él, como sea la situación. Siento que tú has intentado muchas veces decir adiós. Han habido muchas actitudes que te han dolido. Porque yo siento que tú eres de unir. Tú eres como la familia, el amor, esta persona también. Pero sus frecuencias están muy difíciles que se unan. Tú quisieras que todo mundo se llevase bien, pero desafortunadamente el universo de esta persona no eres muy aceptado o no eres muy aceptado o simplemente esto aplicado también a gente que les gusta a las personas del mismo sexo corazón. Esto aplicado a la situación que tú estés viviendo. Hombre, hombre, mujer, 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 hombre, hombre, mujer. Las gentes que le rodea a esta persona no les quiere hacer daño. Siento que esta persona ya se acostumbró a vivir mal. No es de que viva una vida de pesadilla, pero es como, por ejemplo, no sé. Bueno, todos los días yo vivo en un país, por ejemplo, no sé, un país que es muy pobre, un país como tipo África, por ejemplo. Y para mí ya se me hace normal ver o no voy a decir ningún país. Ya se me hace normal el ver que traten mal a mi mamá o traten mal a mi papá. O ya se me hace normal ver que roban. Por ejemplo, cuando vivía en México, trabajé un tiempo en la policía. Nunca lo comenté, pero lo comento. Quizás algún día lo dije. Y trabajaba en el área de prensa. Y se me hacía normal a mis 20 años ver casos de gente que mataban. O sea, me dolía, pero así crecí. Más aparte, súmale que mi padre era abogado y veía casos policíacos todo el tiempo. ¿Ok? Y bueno, así esta persona, te pongo este ejemplo, aprendió a vivir normalizando lo que no es normal. Es, por ejemplo, tú haces una obra de arte maravillosa, pintas o cocinas. Vámonos a lo simple. Cocinas algo que ni es tan simple. Ay, no, pero le falta sal. Ay, no, pero si le hubieras puesto aquello, hubiera sabido mejor. Ay, haces un pastel. Ay, no, no está rico. O sea, en vez de agradecer que una persona hizo un esfuerzo por ti, está viendo ahí. Así vive esta persona. Siento que esta persona contigo aprendió el arte del amor. El arte del tocar, el arte de la papachar, la ternura, el amor puro. Pero a pesar de que aprendió el amor puro contigo y sonríe y aprendió el agradecimiento y ve la vida menos rígida, porque siento que cuando lo conociste era como una robotina o un robotín amargoso. Tú hiciste magia en su vida. Ustedes están conectados, pero su conexión, no te digo que es imposible, pero es muy difícil. La situación que tú vives está muy difícil, pero no es imposible. Muchos te han dicho, querida, querido, ya suelta esto, no te conviene o no está mal. Y tú estás tratando hasta de decir a menos gente lo que tú estás sintiendo. Pero a esta persona no hay un día que no le agradezca a Dios el que te haya conocido. Porque tú le demostraste que sí existe ese mundo de fantasía, para él era, o para ella era, de alguien que podía dar, no solamente esto, amor, calidad, tiempo. Esta persona te adora. No te puedo decir que esto es imposible. Pero sí te puedo decir que no te la están poniendo fácil. Esta persona no te puede dar ahorita lo que tú quieres, como irse a vivir juntos o mostrarte ante la sociedad. No lo sé. Aplícalo a tu situación. Pero esta persona no deja de planificar. ¿Ve? Y me sale aquí un rey de espadas y una reina de espadas. Yo no dudaría que aquí hubiera una conexión. Géminis, Libra, Acuario, Pisces. Virgo, Tauro, Capricornio. Estoy sintiendo cáncer. Scorpión, Aries, Leo, Sagitario. Estoy viendo todos los signos. Esta persona quiere avanzar porque tú la haces sentir especial. Tú la haces sentir como un rey. Pero esta persona en este momento la tiene muy escabrosa la situación. ¿Ok? Voy a ver qué más nos quieren decir para cerrar esta tirada. ¿Qué te quiere decir tu persona especial? ¿Hombre? ¡Ay, corazón! Dios mío, ve. A ver, hombre, mujer. ¿Qué va a pasar aquí? Nos juzgan, nos señalan. No quiero tener una fatalidad con mi familia, con mis hijos, con mis hijas, con mis exparejas, con mi mamá, con mi papá, con Chuchita. La adolciaron con mi entorno. No quiero una realidad. Estoy papaloteando. Estoy ahí, nada más, aquí y allá. Pero me dicen, estoy abierto al cambio. Por el momento, tengo mucho miedo. Me dicen, porque aquí hay traiciones a mi alrededor. Siento que esta persona está viviendo al filo de la navaja. Esta situación va a evolucionar. Pero siento que está siendo una estrategia de corazón. Esta persona es una estratega. Me dicen, aquí hay temas hasta de herencia, ¿eh? Temas de dinero, temas de economía. Y me dicen, tiene mucho miedo. Me dicen, me siento acusado, me siento acusada, me siento el malo de la película. Así como sale este ratero, así como antes les ponían las rayitas. Me dicen, me siento acusado, como si alguien lo hubiera señalado. A mí me daría miedo vivir en una situación como esta persona la vive. Porque siento que aquí hay una mente muy escabrosa, que no tiene mucho que hacer. Y que nada más está ahí como cuchillo de palo. No corta, pero bien que jode. Bueno, vamos a ver, corazón. Dice, esta carta refleja protección, libertad y éxito. Y no va a ser fácil y rápido, pero tú vas a tener ese éxito. Y tú estás protegida, protegido en el camino. Libérate a ti mismo, a ti misma de dudas pasadas, de miedo, de angustia, de culpabilidad. Deja ir las expectativas fijadas. Sé flexible, adaptable y abiertas a nuevas avenidas e ideas por el poder supremo que te está guiando. Te está tratando de guiarte. ¡Wow! ¿Nos respondieron? Bueno, de cualquier forma y de cualquier manera que esta situación termine, yo te puedo decir, corazón, que lo de ustedes es celestial. Es algo maravilloso. Y aquí me están diciendo solamente tú tienes que ser flexible hacia las formas. Ok, me llamo Cindy Bell, te amo, bendigo tu presencia en mi vida, gracias, namasté.